Directamente con más información desde Brasilia, en estos momentos les mostramos en imágenes lo que sucede, las declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y escuchamos también al presidente de Venezuela. Adelante. El presidente de América del Sur presente, de verdad que es una extraordinaria oportunidad para el reencuentro. He respirado en esta sala un renovado espíritu de integración suramericana y creo que es el impulso que se necesitaba, es el impulso que hay que darle a nuestros caminos. Tengo la tentación de responder algunas cosas que se han dicho, pero por respeto al tiempo y al buen espíritu que aquí se ha respirado, no voy a responder nada de lo que se ha dicho. Que responde a la historia, que responde a la verdad. Seremos juzgados, presidente de la calle, por la historia, por las acciones, por los resultados y por la verdad. Estoy de acuerdo con ustedes. Esperemos el juicio de esta historia, más allá de las narrativas, como decía ayer Lula, de las narrativas que se han impuesto sobre Venezuela, con el poder más brutal que jamás se haya ejercido contra un país. La brutal agresión continuada contra el intento de socavar, aplastar un proyecto político que ha levantado la bandera de Bolívar, que ya tiene 24 años en el poder y que de 29 elecciones ha ganado 27 elecciones. ¿Con quién las ha ganado? Con un pueblo organizado, con un pueblo consciente, con un pueblo movilizado. Contra mí, me perdonan el yoísmo, se vino todo el poder mundial. Trump metió los misiles más brutales que el ataque a Ucrania, 900 medidas y sanciones contra toda la economía, contra todo lo que se movía en Venezuela. Hicieron rebajar nuestro ingreso de 56 mil millones de dólares anuales a 700 millones de dólares anuales, buscando la explosión, la implosión social, la violencia interna. Y acompañado de eso, intentos de asesinarme públicos, privados, amenazas de invasión militar y toda la maquinaria política diplomática para un aislamiento mundial. Y aquí estamos, por algo estamos aquí, aquí estamos, resistiendo y viendo el futuro hacia adelante. Yo participé desde el año 2006, como canciller del comandante Chávez, en la construcción de la arquitectura de la Unión Suramericana. Había diversidad, claro que había diversidad, algunos de ustedes lo dijeron. Estaba el presidente Chávez, estaba Álvaro Uribe Vélez, estaba Alan García, etc. En toda esa construcción de la arquitectura inicial de Unión Sur. Y yo les puedo decir que ahí privó una visión de Estado, visión de estadistas. Y la arquitectura que se construyó, se construyó en función de los grandes temas identificados para el momento. Y la arquitectura que se construyó, funcionó. Funcionó, en la diversidad. Yo tengo aquí, en unos documentos de preparación de esta reunión, bueno, se constituyeron, presidente Lula, 13 consejos de ministros. El consejo de ministros de relaciones exteriores, que coordinaba las políticas comunes en el ambiente multilateral. El consejo de defensa suramericano, por primera vez nuestros ejércitos y fuerzas armadas se unieron para tener una visión común en la lucha contra el crimen internacional, contra el narcotráfico. Y se avanzó bastante. El consejo de salud suramericano, cuando estaba hablando el presidente Alberto Fernández, sobre la pandemia, pensaba yo, qué otra realidad hubiéramos tenido si en medio de la pandemia hubiéramos tenido consolidado un consejo de salud suramericano. El consejo electoral de UNASUR, presidente, que participaba en todos los procesos electorales del continente, lo supervisaba con una visión técnica, con una visión de altura. El consejo energético suramericano, ahí no estaba tanto el tema, Petro, que tú insistes mucho sobre la descarbonización, en ese momento no estaba, sino la seguridad energética, que realizó varias cumbres. El consejo suramericano de ciencia, tecnología e innovación. El consejo suramericano de cultura, a propósito de lo que dijo Boris sobre el llamado de la integración cultural que ha hecho Pepe Mujica. El consejo suramericano de desarrollo social, para las políticas públicas a nivel social. El consejo suramericano de economía y finanzas, recuerdo muy joven a Lucho como ministro de finanzas allí. El consejo suramericano de educación, el consejo suramericano de infraestructura y planeamiento, COSIPLAN, que logró listar las obras fundamentales de la integración física de la infraestructura de nuestro continente. El consejo suramericano para el problema mundial de las drogas, que dio pasos interesantes en el tema. Y el consejo suramericano en materia de seguridad ciudadana, justicia y coordinación de acciones contra la delincuencia organizada transnacional, presidente Lazo. Usted también tocó en su discurso. Así que se construyó una arquitectura válida, que tiene fortaleza, tuvo fortaleza, hasta que llegó el momento que todo eso se paró. Y hemos tenido un retroceso. Sin lugar a dudas ha habido un retroceso. No es la primera vez en nuestra historia que hemos tenido este retroceso. Lamentablemente nuestro continente no ha tenido la dinámica y la fortaleza para avanzar en un proceso de unión verdadero. Que sí lo tuvo Europa, que sí lo tuvo la Unión Africana. La Unión Africana acaba de cumplir 60 años hace unos días atrás. Que sí lo tuvo la ASEAN y otros organismos de integración. Se dieron buenos pasos, se construyó una buena arquitectura, pero luego todo se detuvo. En buena parte, creo, por lo que aquí se ha dicho. Porque hubo un proceso de ideologización y de polarización negativa en el debate sobre la Unión de Sudamérica. Y se impusieron ideas y corrientes que implosionaron el proceso y los avances que ya teníamos. Hoy estamos ante la posibilidad de abrir una nueva etapa. El dilema de Shakespeare, ser o no ser, pareciera haber conciencia y espíritu y voluntad para abrir una nueva etapa. Bueno, abramos esa nueva etapa. Con tolerancia, con respeto, con diálogo permanente. Si algunos de ustedes tienen dudas sobre Venezuela, yo les ratifico. Estamos dispuestos a debatir lo que quieran, donde quieran y como quieran. Sobre Venezuela. El año, del día, del lugar que ustedes elijan. Con respeto. Creo que siempre el respeto y el no intervencionismo en asuntos internos tiene que ser un principio fundamental. Porque seguramente cada uno de nosotros tiene ideas formadas sobre los procesos políticos y los problemas que cada país tiene. Pero si este escenario es para caernos a piedra, sencillamente se pondrá un obstáculo insuperable para los procesos de integración. Nosotros creemos en la necesidad de abrir esa nueva etapa, de actualizar los temas prioritarios de la región. Pero sin lugar a dudas, actuar como estadista y dar un paso adelante en los procesos de juntarnos. Yo diría inclusive, por algo que dijo el presidente Boric, para ellos sería muy difícil, en el caso de que estuvieran de acuerdo con la idea de reactivar UNASUR, pasarla por el Congreso otra vez. ¿Verdad? Seguramente podría ser la circunstancia de varios presidentes. Pero ¿qué nos impide tener una agenda de trabajo? ¿Qué nos impide tener una arquitectura básica de funcionamiento? ¿Qué nos impide tener un cronograma permanente? ¿Qué nos impide reunirnos cada seis meses? ¿Qué nos impide comunicarnos, dialogar, debatir, poner los temas fundamentales y trabajarlos? Nada nos los impide. No hagamos de eso un impedimiento. Estamos en los países donde el Tratado UNASUR, al cual invito a leerlo nuevamente, el Tratado UNASUR, está vigente y países donde no está vigente. Bueno, hagamos el esfuerzo político, ahí es donde priva la política, diplomático, de altura, de poder encontrarnos, poder debatir y poder tomar decisiones conjuntas que se conviertan en políticas públicas de todos nuestros países. El mundo está viviendo cambios acelerados, cambios acelerados. Está surgiendo una nueva geopolítica mundial, presidente Lula, lo hablábamos ayer. Está surgiendo una nueva geopolítica mundial. Y esa nueva geopolítica mundial tiene actores importantísimos. Se hablaba de un mundo unipolar donde el imperio norteamericano era hegemónico y dominante. Eso ha declinado y la tendencia a decline es definitiva. Han surgido nuevas potencias y nuevas regiones. La China y otras nuevas potencias y nuevas regiones. En esa nueva geopolítica mundial ha surgido un movimiento muy importante, los BRICS. Movimiento poderoso. Que sin lugar a dudas se convierte hoy por hoy en la punta de lanza o en la vanguardia de los procesos de cambio, de la geopolítica mundial, del poder mundial. Brasil forma parte de ese grupo de los BRICS, fundador. Argentina ha solicitado también ingresar. Y muchos otros países, Arabia Saudita, pareciera convertirse, los BRICS, en el imán del grupo emergente más poderoso que con buena esperanza apunta a un cambio en la geopolítica mundial. ¿Dónde se va a quedar una sur? ¿Dónde se va a quedar Suramérica? Nos vamos a quedar rezagados. Vamos a ver cómo pasa el tren varias veces. Y nosotros cada quien aquí peleando, o divididos, o sin hablarnos, o con prejuicios unos del otro. Que tú eres esto, que tú eres aquello. Bastante daño le ha hecho a las relaciones internacionales y a nuestro continente. La ideologización extrema de las relaciones entre nuestros países, entre nuestros gobiernos. Pongamos de lado esa ideologización. Y demos pasos adelante con visión de Estado, con visión de altura, para que esta iniciativa que ha tomado el presidente Lula y que hemos acogido todos con beneplácito, sea el inicio de una nueva etapa de encuentro, reencuentro, reunión y ojalá unión verdadera de Suramérica, presidente. Muchas gracias.